Luis Figo ha vuelto a elegir la isla de Ibiza para disfrutar de sus vacaciones junto a su mujer Helen Sweden y sus tres hijas. La familia llegó en un yate y allí pudimos verlo disfrutando de las aguas cristalinas de la isla, concretamente haciendo padel surf, actividad física con la que exhibió su trabajado cuerpo. Y es que a sus 43 años, el futbolista se muestra más sexy que nunca. Helen Sweden también dejó ver su magnífica figura mientras se bronceaba, aunque no fue la única ya que su marido también se tomó un leve descanso sobre su tabla mientras tomaba el sol. No es la primera vez que la familia decide pasar sus vacaciones allí, y es que nos tienen más que acostumbrados a su presencia en la isla Ibiza. Sin ir más lejos, la pareja celebró allí sus 15 años de casados el pasado 30 de junio. El futbolista dejó España en 2005 tras fichar por el Inter de Milán, y después de 10 años de éxitos en el fútbol español, primero en el Barça y después con el Real Madrid, en 2009 anunció su retirada. Desde entonces, Luis Figo ha centrado su carrera profesional en el mundo empresarial, siendo imagen de numerosas marcas deportivas y comerciales, así como embajador de diferentes eventos deportivos, aunque siempre sacando tiempo para relajarse con su familia.